Hola, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo 4buy Bienvenidos al 4buy numero 6 Este 4buy es muy muy facil, en la descripcion se ve claramente donde esta el 4buy Y que es lo que hay que hacer para cogerlo, pero nada, vamos para alla Tenemos que venir a la laderia que esta aqui en el desierto, espero que no venga nadie Porque el otro equipo cayo antes que yo Pero nada, tenemos que venir por aqui chicos Vale, y aqui tenemos un tio, vale, tenemos que hacer el gesto de yuhu Y ya lo tenemos aqui chicos Pues nada, esto es todo chicos Muchas gracias por haber visto mi video Si lo consiguieron con mi video pues denle a like y ponganme un comentario La verdad es que era bastante facil Pero nada chicos, espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente 4buy Y bueno